Antes de irte me gustaría que me dieras tu predicción sobre el Barça. ¿Tú crees que el Barça eres de los que creen que ganará la Liga o de los que estás seguro que ganará la Liga? ¿En qué sector te pondrías? Soy de los que... ¿Eres cauto? Bastante, sí, bastante, porque creo que no será fácil. No, pero bueno, no será fácil, lo sabemos todos. Nunca es fácil, ¿no? Pero para el Madrid tampoco. El Madrid lo tiene un poquito más difícil. No mucho, pero de un momento un poquito más difícil. Pero has disfrutado este año. El Madrid mucho. No, no, no. El Madrid lleva años disfrutando. No, no, no. El Barça, el Barça. No, no, yo no, no. Madrid ha disfrutado muchos años. Y esto, la vida es como el mar. Va y viene. Hoy unos... Sí, sí, sí. Arriba, luego se invierte. Y hay que ser, en la vida hay que ser comedido, porque si no, los excesos verbales suelen acarrear represalias muy duras. Porque luego la ola vuelve, ¿no? Claro, claro, claro. Y una cosa, ¿tú crees que este Barça actual ha superado el Dream Team? Sí. ¿Sí? ¿Lo crees? Sí. Sí, bueno, porque yo creo que sí. Y ha superado mis más fantasiosas predicciones cuando iba al fútbol con mi hija y le decía, mira, fíjate bien, cuando corrían Stoikov, Laudro, Guardiola, le díjate bien, hija mía, porque esto no tornarás a la hora, Maimés, ¿no? Volverás a ver nunca más. Y la verdad es que hemos tenido suerte y lo hemos vuelto a ver muy pronto. Es verdad, es verdad. ¿Y Guardiola superaría a Cruyff? Oye, aquí nos metemos ya... Podría haberlo superado ya. Guardiola, de momento, ha conseguido algo que no ha conseguido nadie en cuanto a títulos. La relación tiempo-títulos lleva a la mejor él. No, 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 impresionante. Y además, sobre todo, tiene muchas cosas. Yo creo que él es capaz de crear un clima, un clima, una atmósfera que hace que todo se amaine. Es decir, que amaine cualquier situación que pueda aparecer en el club, que no sea del todo comprensible o cualquier historia que pueda aparecer fuera, ¿no? Sí. Guardiola une a la gente, une en el vestuario, fuera del vestuario. Se nota que soy un fan de Guardiola. O sea, un poquito sí, pero ¿quién no? ¿Quién no? ¿Sabes? Pues muchos, cuando pierdan el primer partido, que realmente represente algo. La vida es muy dura. Sí, y buena fuente. Tú, porque no has pasado este momento. Porque tú vives de gloria en gloria. De gloria en gloria, dice. Pero tú verás como algún día el tiro aquel que te pegaron en los Goyas no será de salva. ¡Claro! Pues oye, Joan. Ojalá no pase nunca. Ojalá no pase, ¿eh? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, ese día estaría diciendo, Serrat, tenía razón. Y la gente, no, ves qué dice ahora. Pues oye, Joan, te vemos muy bien. Siempre nombra Serrat cuando agoniza, dirán. Sí, sí, sí. No se lo puede quitar de la cabeza. Oye, el disco nos gusta mucho. El vino está muy bien. Bien, tú también luces, Palmito. Podemos decir que progresas adecuadamente. No puedo decir. Tirando hacia una situación ya muy buena. No, no, estoy contento de estar en esta fase de superviviente. Lo llevo bastante bien. Sí, no, no, no. Ya firmaría yo. Pero también, igual algún día... No, no, no te lo iba a decir. Igual algún día, ese dolor que creo que es lumbago... Sí. Es un... ¿Un cuchillo atravesado? Sí. No, no hay nadie en este país que se atreva a clavarte un cuchillo. ¿Sí o no? Yo lo creo, ¿eh? Y si se atreve, no lo va a hacer jamás. Porque tú sí que eres aglutinador. Sí. Sí que lo eres, sí. Ya sé que... Bueno, de cualquier manera, una chapa en la espalda no va mal. Sí, alguna colleja de vez en cuando. Pero no, no. Soy un personaje aglutinador, sí o no, Joan. Bueno, yo creo que estamos poniendo un... Sí, es que el vino a mí me pone cariñoso. Es lo que tiene. Vamos a dejarlo aquí, porque quiero que conceben ustedes una buena imagen de nosotros. Lo que tenemos, los que tenemos sangre de Reus. Sí. ¿Tú también eres sangre del sur? O... Tú de jovencito estuviste en Tarragona. Mi abuela. Es diferente, ¿eh? Mi abuela. Sí, sí, ya. Rildón, mi abuela. Ah, Rildón. Ah, Rildón. Es que es... No, a ver. Les jode mucho. No, es un pueblo precioso. Es un pueblo precioso. El pueblo de Gaudí... Bueno, viven en un error, ¿saben? Pero, ¿qué les vas a decir? Con lo bonito que es creerte una mentira. Bien, señores y señores, yo creo que deberíamos dejarlo aquí. No sin antes agradecerle a Sagrada que haya venido al programa. Fíjate que tono más convencional estoy dando, ¿eh? Es un placer. Y desearle a usted muchos éxitos o lo suficientes como para que tenga ganas cada día de hacer cosas. Que las sigue teniendo, ¿no? Sí. ¿No va a hacer vacaciones? Sí. Verano, de verano digo, ¿eh? Sí. Hombre, sí, claro. Porque tengo que hacer... Haré vacaciones porque yo no puedo estar mucho tiempo sin acercarme a Menorca y... Y estar una temporadita con la gente y las cosas que quiero, que tengo allí aparcadas. Qué envidia, ¿eh? Qué envidia, ¿sabes que sí? Da un poquito de envidia, pero sana. Serrán, muchísimas gracias. Que vaya muy bien la gente. Gracias. Gracias. Yo para los serras. Gracias. 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 Gracias.